En el paraíso del baño levantado El grupo de Nací 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 Nada más encontrarás, Yonita Dale, 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 dale Voy a repetirás, Yonita Y ahora no regresarás Jamás encontrarás, Yonita Dale, 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 dale Voy a repetirás, Yonita Y ahora no regresarás Y ahora no regresarás Voy a chonera Y ahora no regresarás Mariposita Cansada de volar sin rumbo Sin cariño y de presa Y ahora no regresarás Mariposita Cansada de volar sin rumbo Sin cariño y de presa ¡Cansada de volar sin rumbo Ya no regresarás Y ya no regresarás Y ahora no regresarás Yo la voy a repetirás Y ahora no regresarás Jamás encontrarás, Yonita Hoy te arrepentirás, chonita, llorando regresarás. ¡Suscríbete al canal! 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 Te casas en privado Tienes un hijo de otro hombre que nunca has amado Buenas noches lindas, que pasé contigo Para ti, ya le hago mucho cariño Esta canción de Casas en privado Con los muchachos de la banda Génesis Feliz cumpleaños, señor Elito A gozar, a gozar con esta canción Aquí está el grupo de Génesis Y a las nublas, pues besito curado Cuantas noches lindas, que pasé contigo Cuantas noches lindas Que pasé contigo Recuerdos que nunca Los podré olvidar Que me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Los podré olvidar Que me enseñaste Lo que es el amor Pero fue el destino Que te hizo contigo 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 Te casas en privado Rescondidas Y agayores Cuantas nochelitas Ya pasé tranquilo Cuantas nochelitas Ya pasé tranquilo Recuerdas que nunca Nos podré olvidar Me enseñaste Lo que es el amor Recuerdas que nunca Nos podré olvidar Me enseñaste Lo que es el amor Pero fue el destino Que te hizo cambiar Pero fue el destino Que te hizo cambiar Ahora tu orgullo Ya se terminó Puedes hacer madre La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Puedes hacer madre La vida es así Te casas en privado Y la llevas sinmigo Con otro hombre Que me vas amando Te casas en privado Y la llevas sinmigo Con otro hombre Que me vas amando Te casas en privado Y la llevas sinmigo Con otro hombre Te casas en espanto Y la llevas sinmigo Y la llevas sinmigo Y la llevas sinmigo Y la llevas sinmigo Con itead Siga, desigas ¡Venos días! Siga, desigas Qué rica es la música chicha Originalmente de nuestro rico Perú, de nuestros Andes